Hola, ¿qué tal? La política es dinámica y en Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso. Esta semana se volvió viral un video en el que se escuchan algunas rechiflas en contra del precandidato presidencial Germán Vargas Lleras durante su visita a Medellín. No obstante, el precandidato, quien anda recorriendo país en busca de firmas, hizo caso omiso y en estas fotografías dio a entender que no le fue tan mal en la visita. Y a propósito de candidatos, voceros del Centro Democrático nos confirmaron que el 19 de noviembre elegirán el nombre de su candidato a la presidencia de la República. Recordemos que actualmente hay cinco precandidatos y al parecer ni Luis Alfredo Ramos ni Óscar Iván Zuluaga alcanzarán a definir su situación jurídica antes de esta fecha. Recordemos que la vía que nosotros creemos que va a ser es la del consenso, porque nosotros no tenemos corrientes antagónicas. Nosotros tenemos cinco precandidatos que están perfectamente identificados en la línea del partido. En lo regional les contamos que algunos diputados de la Asamblea de Antioquia no se dan por vencidos en su respaldo en lo que sería el área metropolitana de Oriente. Aunque el proyecto tiene más de diez años, corporados como Juan Esteban Villegas le apuntan a que será una realidad. Hay unas dinámicas económicas, institucionales, etcétera, que en mi concepto demandan o generan la urgencia de que esta zona del altiplano tenga una figura como la área metropolitana. Y aquí me despido. Estén atentos porque los sábados y los domingos a las siete y treinta de la noche por Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.